No me queda más que perderme en un abismo de tristeza Y lágrimas, no me queda más que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más que mi regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía la esperanza en el fondo de mi alma De que un día te quedarías tú conmigo Y guardaba la ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada Ya no importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Y esta historia se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!